¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un poco más de análisis de códex y táctica en esta ocasión del códex de los Archangels y como habíamos comentado, vamos a hablar sobre una de las opciones más importantes de comando sería el Talon Master de la Ravenwick. Esta unidad es nuevecita en el códex y viene armado con un par de Heavy Volters y un par de Assault Cannons además una espada de poder en este muchacho que resulta que es un personaje puede resistir nada más seis heridas, lo cual lo vuelve un poco frágil pero precisamente como es personaje, no puede ser marcado por unidades enemigas a menos que sea la unidad más cercana, en dado caso en la fase de disparos sería vulnerable en dado caso con las armas de francotiradores o unidades que pueden acechar a este tipo de personajes y es algo que debemos considerar, sobre todo en el orden de prioridad que podrían tener las unidades del enemigo que te harían daño en particular, si esta pieza es tu única unidad de mando, por así decirlo, tu único HQ significaría que sería tu Warlord, lo cual tiene algunos beneficios pero obviamente va a ser una prioridad en la lista del enemigo para ser eliminada y ahora pasamos a otros datos interesantes que lo vuelven bastante peligroso por un lado su velocidad, se mueve 16 pulgadas utilizado con algunos soportes, digamos estratagemas y todo eso esta figura se podría en dado caso mover y además Jink, obviamente que nos conviene tener el Jink se puede mover 6 pulgadas adicionales, lo que lo lleva a 22 pulgadas efectivas y encima de eso, con estratagemas y todo eso, podrían dado caso a saltar puede ser muy efectivo en la fase de asalto y hablaremos sobre eso un poco más adelante por el momento, la velocidad nos lleva a 22 pulgadas como comentábamos, efectivas de movimiento en la cual puede dar sus beneficios a otras unidades Ravenwing u otras unidades del Codex de Dark Angels pues prácticamente este muchacho es un teniente en un Landspeeder y tiene una burbuja de 6 pulgadas en la que permite repetir los unos a herir en las tiradas a herir si esta unidad va a correr tendría el beneficio de Jink que le darían vulnerables de 4 para arriba en este caso por ser la regla especial para estos chicos de Ravenwing y por otro lado si no lo vas a correr si nada más lo vas a mover sus 16 pulgadas si vas a utilizar su poder de fuego lo cual también es muy recomendable si convendría meterlo en cobertura su salvación es de 3 para arriba nada más y al meterlo en cobertura estaríamos salvando de 2 para arriba en dado caso utilizado en conjunto con unidades de motocicletas o con incluso este Ravenwing Knights lo que son las opciones pesadas que podrían equiparse con plasmas de la Ravenwing pues estas motocicletas tendrían un enorme beneficio porque como ya vimos por un lado pueden repetir las tiradas a uno a herir y los Knights de la Ravenwing pues armados con pistolas y armas de plasma y toda la cosa a final de cuentas su peligro son los unos que son los que les pueden causar daño en este caso como para sobrecalentar sus armas y ya si tienes un teniente que permite repetir esos unos pues es bastante útil y por otro lado esta unidad tiene una burbuja adicional en la que él y cualquier unidad de Ravenwing en este caso exclusivamente Ravenwing que esté a 6 pulgadas de él a lo que le disparen van a ignorar ese más uno en cobertura que les da la cobertura a las unidades enemigas entonces tú puedes estar disparando en una unidad que esté montada en un edificio o que tenga ese beneficio adicional por estar en cobertura tú le quitas ese beneficio con las armas de disparos lo cual es bastante bueno porque el AP de las armas de plasma o cualquier arma en este caso los Heavy Volters o Assault Cannons de esta unidad no van a ser penalizados pues va a ser más probable que hagan daño en particular las plasmas que estarían ignorando prácticamente las armaduras del oponente o las salvaciones en este caso en cuanto a costos este muchacho estaría costando ya todo equipado aproximadamente unos 185 puntos 180 a 185 puntos con su espada de poder doble Assault Cannon y doble Heavy Volter lo cual lo lleva en competencia directa con digamos la unidad más similar podría ser Samael mismo esta unidad es más barata y en algunas ocasiones Samael definitivamente vale más la pena en algunas ocasiones porque este muchacho estaría disparando 14 tiros de AP-1 mucho más poder de fuego que Samael más efectivo y además si esta unidad la equipas con la reliquia de la espada de Heavenfall prácticamente se vuelve más peligroso que Samael pues Samael en dado caso en un asalto él podría pegar con fuerza de 6 mientras que este muchacho ya de base tiene fuerza de 6 no importa si él asalta o lo asalta gracias al más 2 que le daría la espada de Heavenfall y además pues bueno tiene su habilidad de combate es de 2 de 2 para arriba está metiendo golpes 4 golpes porque tiene 4 ataques y tendría obviamente la facilidad por ser Land Speeder la regla de Fly de que en dado caso metido en un combate él se puede zafar del combate tranquilamente y disparar sin ningún problema una unidad muy versátil muy buena y exclusiva para los Dark Angels definitivamente muy recomendada en cuanto a orden de prioridad siento que sería mi segunda opción en el códex completo para tenerlo incluido en una fuerza de combate incluso si no tienes Ravenwing el beneficio que le da Ravenwing es muy bueno pero también lo puedes mantener atrás apoyando a unidades de infantería con ese beneficio adicional como un teniente por así decirlo muy versátil porque lo puedes estar moviendo de un lado al otro para dar ese beneficio a las unidades que tú quieres si su rol va a ser este el de apoyar a unidades de infantería pues prácticamente conviene si va a ser tu Warlord ponerle el Warlord Trait o el beneficio de mando de Master of Maneuver el maestro de las maniobras y si vas a estarlo si es tu Warlord y lo vas a estar más bien moviendo con Ravenwing y otras cosas definitivamente quieres ser el de Brilliant Strategist o Estratega Brillante porque el tener la posibilidad digamos de volver a adquirir esos puntos de command que ya gastaste en tiradas de 5 más por cada punto que gastas es muy bueno te da la posibilidad cuando menos de no quedarte tan pronto sin puntos de mando porque al final de cuentas pues los vas a necesitar para muchísimas de las cosas que tu ejército necesita para las Estratagemas y repetir esos unos asquerosos en cuanto a soporte de Estratagemas definitivamente Speed of the Raven la velocidad del Raven o del Cuervo es definitivamente la más aconsejable es un punto nada más de comando que necesitas y te da la oportunidad a unidades de Ravenwing incluyendo obviamente este muchacho de poder avanzar es decir correr disparar y asaltar y de acuerdo a las Erratas los disparos de las unidades que utilizan esto no se ven penalizados por el menos uno por haber avanzado en el caso o que se hayan movido en el caso de ser armas pesadas lo que lo hace bastante efectivo porque pues tú lo puedes mover sus 22 pulgadas con Speed of the Raven ganar Jink y además disparar y luego poder asaltar una unidad por ejemplo de Orcos a la cual le dispares con este poder de fuego pues cuando menos vas a tumbar a 10 de ellos unos 8 de ellos y el resto de la escuadra estaría enfrentando a una una unidad potencialmente devastadora en el asalto eso hablando de Orcos pero podríamos estar hablando de Tau Necrons otros marinos en dado caso marinos del caos no se diga en fin muy poderoso por sí solo y además no lo vas a mandar solo a la batalla lo mandas con motocicletas una barrera de infantería que lo está protegiendo lo mandas acompañado de una Dark Shroud un Landspeeder Dark Shroud o incluso lo mandas como comentábamos con los Knights de la Ravenwing esos motociclistas del terror son la la perfecta escolta de esta unidad y pues por el momento sería todo en cuanto a nuestra táctica y análisis del Códex de Dark Angels en cuanto hablemos de otras unidades que también se benefician del Talon Master recordaremos algunos detalles de los que ya hemos hablado y extenderemos un poco más el tema respecto a ellos si tienen alguna sugerencia de unidades y tienen alguna otra forma de emplear a este muchacho definitivamente compartanlo con nosotros para poder ponerlo en uso en la mesa y además compartirlo con los otros hermanos que están en batalla con sus Dark Angels gracias por acompañarnos nos vemos en la siguiente batalla